Bueno y estamos con Rita Pinotti. Hola Norma, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal Rita? ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar con ustedes. Nosotros también. Muchas gracias Norma. Bueno, qué lindo lo que trajiste, porcelana, precioso y una rosa que tanto gusta a la señora. Tanto le gusta a la señora y es tan sencilla de pintar la rosa, tienen tanto miedo. Les voy a dar algunos tips, vamos a hacerlo en forma rápida, van a ver que es muy sencillo de pintar, es muy lindo y como utilizo pigmentos para porcelana, esto queda cerrado, queda para siempre. Una vez que uno hornea, queda para siempre. En el lavavajillas, donde quieran que siempre va a perdurar la rosa que pinten en casa. Perfecto. Esto es un apoyo, después viene la parte de abajo que es la base para apoyar una torta. Para apoyar una torta, exactamente. Bárbaro, te dejamos. Muchas gracias Norma. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, les voy a contar cómo es esta técnica de pintura sobre porcelana. Yo para comenzar y para adelantar un pasito, yo ya preparé los colores, los pigmentos. Son pigmentos especiales que se utilizan para porcelana. Y los voy a preparar con dos aceites, con vehículo 220 y con esencia de clavo. Yo acá les traje un pasito adelantado. Yo para transferir sobre un azulejo antes, lo tengo que desengrasar. Primero lo desengrasé con alcohol, puse el diseño encima y por debajo apoyé un papel de calcara especial para porcelana. ¿Qué quiere decir? Esto que cuando va al horno, va a desaparecer todo el contorno de mi rosa. Solo va a quedar lo que yo pinte. Voy a comenzar a pintar. Voy a humedecer un pincel redondo sobre la esencia de clavo. Les voy a contar cómo empezamos con los pimpollitos. Siempre traten de trabajar por partes como yo les cuento con las alas alumnas. Vamos a empezar, por ejemplo, con este pétalo. Voy a colocar el color más claro, cerca del vuelo de la rosa. Y voy a comenzar a hacer un mapa de colores. Miren qué sencillo que es. Así, con el mismo pincel, voy a tocar el color más oscuro, que sería un rosa viejo. Dejo el pincel por un costado y voy a tomar un pincel especial que se llama stipler, que tiene una punta recortada. Y voy a comenzar a, miren qué sencillo, a barrer. La técnica es barrer. Barro de afuera hacia adentro toda la pintura. Siempre tengan en cuenta de tratar de no tocar el bordecito donde quedó el diseño, porque si no voy a contaminar la pintura. Ahora, descargo un poquito y así corro la pintura hacia la unión del otro pétalo. Así voy barriendo y de paso voy dejando las marcas de la nervadura de la rosa. Si quiero sacar un poco de luz, nosotros utilizamos el azulejo de base. Barro con más fuerza y voy sacándole la luz al pétalo. Les voy a mostrar otra vez. Tomo el color rosa, por ejemplo, en los pétalos de atrás. Miren qué rápido. Hago un mapita de colores, todos seguiditos. Apoyo el color claro por detrás. Y voy a apoyar el color más oscuro, dando la profundidad y la separación de todos los pétalos. Hacia el centro, porque tiene que quedar bien oscurito. Dejo el pincel a un costado. Y voy a empezar a barrer de la punta de la hoja hacia abajo de los pétalos, perdón. Así voy barriendo. Miren qué sencillito, qué rápido. Voy dejando más luz. Voy corriendo la pintura. Y la corro hacia un costado. Les voy a mostrar una hoja. Antes les voy a contar que yo siempre limpio mis pinceles con alcohol. seco con un papel absorbente. Voy a tocar un verde más clarito. Voy a colocarlo en la punta de la hoja. Y les voy a contar un secretito también. Para darle un efecto especial. Voy a tocar el color más oscuro. Siempre tengo que dejar un costado más clarito. Voy a agarrar un stipler más grande. Y comienzo a barrer del centro hacia afuera. En forma suave. Acá tienen que tener siempre la mano floja. Nunca tienen que tener la mano bastante pesadita. Es un lindo ejercicio para que se relajen. Para que se armen su vajilla. ¿Ven? Y van corriendo. Y con algo especial que se llama gomín. Voy a retirar algunos sectores. Y de paso voy a limpiar mi hoja. Sí, porque yo acá puedo limpiar todo el excedente de pintura que tengo. Este agujerito que yo dejo es como un efecto especial. Como si fuera la mordedura de una hoja. Les voy a mostrar un paso adelantado. Acá yo ya mande la pieza al horno. Ya tengo los colores de base. Y lo que tengo que hacer es resaltar todas las sombras. Entonces. En forma rápida les voy a contar cómo voy a resaltar los tallitos. Voy a colocar un color que nosotros llamamos rich brown. En las uniones para empezar a despegar. Miren qué sencillo. Yo tengo el color de base. Empiezo a hacer el mapa de colores. Y con el stipler comienzo a barrer. Y se empieza a amalgamar y a fusionar todo. Ya empiezo a despegar el nacimiento de los tallos. Limpio el pincel con alcohol. Enjuago muy bien. Y con un color rosa. Un poquito más oscuro. Voy a empezar a despegar también el pétalo de las rosas. Voy a mostrarles este de costadito. Siempre tienen que trabajar en partes. Porque es una pintura que se seca rápido. Si a ustedes se les secaría la pintura. No podrían barrer con facilidad. Voy a estirar hacia afuera. Al revés para marcar las nervaduras. Miren que con estos toquecitos vamos resaltando y dividiendo cada pétalo de la rosa. Vamos a limpiar el pincel. Y listo. ¿Te gustó Norma? ¿Viste que sencillo? Una vez que vuelve, que terminaron de pintar toda la rosa, todas las hojas y los tallos. Lo llevamos al horno. Se hornea y ya queda la pieza lista. En cuanto a los hornos, son hornos que están en las casas de artesanía. Exactamente. O vos en tu taller también tenés un horno. En mi taller también tengo un horno. Hay que tener cuidado con los hornos que son eléctricos. Exactamente. Si eso lo dejamos para las profesoras y para la gente que tiene artísticas, que se dedica al horneado. Porque es un horno especial que llega a 760 grados. A mucha temperatura que bueno, hay que respetar la temperatura para no quemar los pigmentos. Hay que tener un cuidado especial. Para que dure y además no sea cancerígeno, porque a veces son tóxicos. También hay algunos hornos que son un poquito más tóxicos que otros. Bueno, bárbaro. Rita, me encantó. Muchas gracias Norma. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Dale. Y suerte con la exposición mañana. Muchas gracias, sí, ya comenzamos. Bárbaro. Bueno, ahora seguimos con Silvia Neroskop y un lindísimo búho en Amigurumi. Ya salió pintura sobre madera número 3. Lindísima casa de muñecas y mucho más. Pintura sobre madera número 3 de Ediciones Bienvenidas. Imperdible.